Ya estamos en comunicación con mi querido Ricardo, Ricardo Medina Calvario, nuestro queridísimo biólogo, presidente del Instituto de Investigación y Capacitación para las Ciencias Biológicas, que hoy retrasamos un poquito su intervención, estaba pendiente ahí del mensaje para ver si acaso había una grata sorpresa con respecto al tema del medio ambiente, pero pues puras pérdidas, puras decepciones, ¿no? Así es, me ha gustado saludarte y agradecerte el espacio y el tiempo y sobre todo me ha llegado la oportunidad de, como bien dices, de escuchar o de intentar escuchar cosas sobre el medio ambiente en el mensaje que había presidente, pero puedo decirles que se redujo a lo mismo que has dicho desde hace dos años. Un parrafito. Pues, este, sí, yo creo que un párrafo, pero bueno, ahorita lo comentaremos. Ajá, adelante mi querido Ricardo. Ah, pues bueno, este, fíjate que el tema, otra vez, lo dijimos hace uno o dos, o dos programas, en que el medio ambiente se estaba reduciendo a lo, a lo más que político, a casi lo del espectáculo, lo del espectáculo, porque lo que venía diciendo el secretario de medio ambiente, Víctor Manuel Toledo, y que se habían sacado videos y declaraciones, etc., pues era la nota del medio ambiente. Y pues ahora vuelve a hacerlo porque el día de ayer, de acuerdo a las fuentes oficiales, el biólogo Víctor Manuel Toledo Manzur presentó su renuncia como secretario del medio ambiente. Y entonces otra vez vuelve a hacer un anuncio, pues que en vez de hablar de temas importantes, de cómo combatir la contaminación, cómo dejar de que haya especies en peligro de extinción, etc., pues la nota es que renuncia el secretario del medio ambiente. Y renuncia en medio de una serie de críticas, de situaciones, pues que van más allá del medio ambiente. Pero bueno, recordemos que el secretario, hasta ayer secretario del medio ambiente, entró por un cambio que se dio a los seis meses de iniciada la gestión de Alejandro López Obrador, cuando en mayo del 2019 la primera secretaria, José González Blanco renunció porque tomó un vuelo a alguna entidad de la República y pidió que se detuviera ese vuelo porque iba retrasada. Entonces ese fue el pretexto para decir que pues que renunciaba porque no iba en contra de la política de austeridad, de moral, etc., de la matatransformación dicha por este gobierno. Entonces renuncia y el presidente determina nombrar como secretario de la FEMARNAT, un hermanito de Edo Mansur, un biólogo, como decía, y especialista en dos temas que quiso meter en la agenda medioambiental y que no resultó. El primer tema, el de etnoecología y patrimonio biocultural, el segundo. Esto tiene que ver entre la relación que se da entre los pueblos originarios que hay en México y la naturaleza, pues lo que trató de implementar como parte de su agenda político ambiental y así en mayo del 2019 entra el secretario. Se estuvo manejando como tema prioritario, si ahorita lo volví a escuchar, decía en el informe del gobierno. Tres temas son por los que dice el presidente que este es un gobierno eminentemente naturalista, ecologista, conservacionista, que son el tema de que no se consume maestras génico en México. El segundo es que se están sembrando millones de hectáreas con millones de árboles en el programa de Sembrando Vida. Y el tercero que se probió el fracking, que es la extracción de gas a través de una técnica de hidráulica, de rompimiento hidráulico de las rocas que están en el subsuelo y entonces extraer el gas. Esos tres son los elementos que siempre ha fundamentado este gobierno para decir que son ambientalistas. Pero bueno, esto no es directamente ambiental, pero bueno, es lo que nos maneja el gobierno y además dice que los conservacionistas, a ultranza y que están en contra de su gobierno, se protestan, no protestamos y no nos damos cuenta de ese trabajo que se está haciendo. Pero bueno, llega el secretario mayo de 2019 y empieza con declaraciones polémicas. Por ejemplo, cuando el 5 de junio, o sea, entrando a su cargo y recordando que el 5 de junio es de cada año, se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, dijo él, el secretario, que los biodigestores y turbinas seólicas, esas aspas que vemos en medio de los cerros o en algunas planicias, el secretario dijo que atrapaban el aire de las comunidades indígenas. O sea, fue una de sus primeras declaraciones declaraciones controvertidas. Sí. Recordando esto que venimos diciendo. O después, cuando presentó hace poco, en este año, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024, uno de los puntos nodales y más importantes de este programa a cargo de la FEMARNAT defendía el uso del petróleo como un recurso estratégico para México, cuando a nivel mundial es todo lo contrario. Pero bueno, en acompañamiento a la postura del presidente, pues este programa maneja, o maneja, iba a decir manejaba, no, maneja el petróleo como este recurso estratégico. Inclusive quiero citar lo que dice este programa, ¿no? Donde frente a los retos y amenazas que se viven en el plan internacional, la defensa del petróleo como recurso estratégico se vuelve a una base necesaria para la construcción de la sustentabilidad del país y también para la construcción de una transición energética con inclusión social. Textualmente es lo que dice el programa y todo este programa se reduce básicamente a esto, ¿no? Alcanzar a sustentabilizar en base a la defensa del petróleo y por supuesto de situaciones de moral, de conducta adecuada de los funcionarios, de los servidores públicos, de la participación de las comunidades indígenas, de los pueblos autóctonos, pero sin ningún tipo de delineamientos, de objetivos que se pudieran alcanzar. Y bueno, posteriormente la presentación de este programa tiene la pelea, el audio, donde el secretario o el hasta yo secretario indicaba que este gobierno pues no tenía ni pies de mi cabeza, había confrontaciones con la secretaria de Energía, Rocío Nález, cuestión precisamente de energía, con el secretario de Agricultura porque él está a favor de la implementación de algunos elementos para la mejora en las cosechas, el secretario de Medio Ambiente no, con el mismo jefe de la oficina de la presidencia por la parte de los transgénicos, de una serie de situaciones que presentó en este audio que parece ser que se dirigía a la gente cercana a él y que pues todo mundo pensábamos que por dignidad, etcétera, pues iba a renunciar al cargo. Todavía estuvo aproximadamente honesto, esto ya no fue sostenible y bueno salió con la característica ya durante muchos años de que por cuestiones personales, en este caso de enfermedad, porque el secretario tristemente tuvo dos con actos de infarto previo a su designación como secretario y pues que esto pues hacía que renunciara, no, nada tiene que ver lo que dijo los audios, sus declaraciones, polémicas, etcétera, sino que por cuestiones de enfermedad de salud, pues renunciaba al cargo, ayer no fue aceptado por el presidente y bueno, en vísperas del primer informe, pues no se ha decidido quién será el que llegue a ocupar el cargo, se mencionan a dos las posibilidades, las posibilidades, las mujeres, la primera, la hasta hoy secretaria de bienestar Margarita Núñez, que se llama Margarita Núñez, que ella es, estudió ingeniería agronómica, pues no sé qué tenga que ver con el medio ambiente, a lo mejor por la relación con este, pues quizá con la agricultura que está en la naturaleza, entonces puede relacionar, Y la otra candidata que se menciona mucho es la actual subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, que ya fungió como secretaria del Medio Ambiente cuando el ahora canciller Marcelo Blatt era jefe de gobierno del 2006 al 2009. Marta Delgado fue secretaria del Medio Ambiente con una participación, considero yo, y por varias gentes, adecuada, buena, sin llegada a la excelencia, pero se rodeó de gente con capacidad importante y entonces creo que sorteó bien esa parte del gobierno, del medio ambiente en la Ciudad de México. Bueno, pues es la punta de lanza para las políticas ambientales de nuestro país. Entonces, bueno, en alguna de ellas dos seguramente recaerá la responsabilidad, veremos qué dice y cuándo lo dice el presidente. Y que, bueno, tendrá que llegar a una secretaria mermada como muchas otras, está desmantelando el gobierno federal. No entiendo cómo desaparecieron algunas subsecretarías muy importantes, por ejemplo, en la del trabajo desaparece la subsecretaría de Medio Ambiente desaparece la subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, donde están las direcciones generales más importantes de toda la Secretaría, inclusive yo diría que del país. En esa subsecretaría recae la dirección general de impacto y riesgo ambiental, que es la dirección general que firma o el director que firma todas las autorizaciones en materia de impacto ambiental para el desarrollo de los proyectos en México, que claro, como en el caso de Dos Bocas, pues se pidió permiso, o más bien se pidió perdón antes de pedir permiso. La dirección general forestal y de suelos, donde se ven los cambios y se autorizan los cambios de uso de suelo, la dirección general de residuos. Entonces, estas direcciones generales seguramente irán a parar otras subsecretarías con otro nombre, habrá que ver qué sucede. Pero es extraordinario cómo puede pasar esto, no, que la subsecretaría más importante la están desapareciendo. Pero bueno, el señor presidente lo está manejando así. Y pues veremos en estos días qué cambios se dan en la semana, su estructura orgánica, cómo se van a llamar ahora las dos subsecretarías que queda, una de normatividad y la otra de política ambiental. Seguramente absorberán estas direcciones generales con otro nombre, se cambiará la situación, etc. Está saliendo mucha gente de los puestos. Entonces, pues se adelgaza y se adelgaza más el gobierno. Y no es que se quiera un gobierno obeso o lleno de burócratas que no funcionan en muchas de las ocasiones, pero de que se requiere gente personal capacitado para poder manejar, en este caso, la política ambiental de nuestro país. Pues lo que se está haciendo es todo lo contrario, desmantelándola, dándole menos recursos. Y pues a mí me queda claro, aunque los seguidores del presidente indiquen lo contrario, que lo que menos importa en este gobierno es el medio ambiente, la protección de los recursos naturales y alcanzar un desarrollo sustentable. En este gobierno se reducen esas tres cosas que mencioné anteriormente, sobre todo a lo de Sembrando Vida. ¿Qué puede recibir premio? El encargado de este programa, que es Javier May, un tabasqueño de Origen, que es el actual subsecretario en la Secretaría del Bienestar y que pudiera pasar a ser el secretario en un enroque con la secretaria y que, bueno, pues le daría más posibilidades a su programa que, pues, no ha funcionado como se quiera hasta el momento, aunque nos quieran decir lo contrario. Así es, Ricardo, será el tercer titular de Semarnat en 21 meses. Así es. Sin embargo, pues, la política medioambiental nos tememos que seguirá siendo la misma, ahí en el rincón, con poca relevancia en fines prácticos, más allá del programa emblemático que es con el que se quiere destacar la importancia supuesta que le da esta administración al tema, el de Sembrando Vidas, que no es más que otro programa asistencialista de todos los que tiene este gobierno y a los que está ponderando. Bueno, y no nos explicamos cómo si hoy mismo presume en su informe un ahorro de 560 mil millones de pesos se están realizando estos recortes. En algunos casos, podemos decir, pues sí, pudiera ser que, analizando bien la situación, algunas subsecretarías pudieran ser prescindibles, pero algunas otras no, algunas son esenciales como para haberles retirado los recursos e incluso desaparecido. Entonces, pues, desafortunadamente, llegue quien llegue a esa posición, la política medioambiental de esta administración seguramente no cambiará, Ricardo. Sí, lamentablemente, yo creo que quien llegue, y sobre todo si llega a los servores, la política no va a cambiar, se va a seguir trabajando con lo poco que se tiene, dándole todavía más coba al programa de Sembrando Vida, porque repito, si el actual subsecretario se va a encargar del programa, se le dan todas las facilidades, pues, como titular de esa dependencia y ya a cargo del programa que tuviera que ver más con el medioambiente. Pero bueno, pues ahora, como es la felicidad, lo que nos mide, pues, el bienestar entonces está de ese lado. Entonces, difícilmente yo veo la posibilidad de generar nuevos programas, reglas de operación, nuevas normas que tanto nos hacen falta el medioambiente, puede fortalecer más varios programas de los que se tiene para la protección de los recursos naturales, todo supuestamente se le da a los pescadores, por ejemplo, a los agricultores, a los que manejan la madera. Y el medioambiente, pues, queda nada más en ládivas que difícilmente, con el pensamiento que trajera, la que suena más que pudiera ser la nueva secretaria, pues difícilmente vamos a avanzar en el tema medioambiental, en los programas de protección a la vaquita marina, al borrego cimarron, algunas otras especies emblemáticas, el jaguar, la parte de transición energética, el avance en energías limpias, conseguir los objetivos del Acuerdo de París para la disminución de gases de efecto invernadero y poder llegar a las metas que nosotros nos comprometimos a lograr, pues difícilmente se va a poder llevar a cabo. Entonces, vamos a seguir por el camino de que, pues, exista la semana armada, y como un membrete, mientras menos dinero se le dé mejor, ya va a haber menos gente. La Profepa, por ejemplo, que es la encargada de la inspección, pues ya no se va a dar, y dicho por algunas gentes que están dentro de esa institución, pues ya muchas de las cuestiones de inspección las está haciendo la Guardia Nacional, ya no la, los inspectores de la Profepa, porque ya no va a haber como la gente es buena, toda, este, pues vamos a decirle a la autoridad, oye, yo me estoy pasando en mis agiliones, y entonces, pues, sancioname o hazme que ponga algunos implementos que eviten esto, y este, pues ya no se necesitan inspectores. De verdad, es muy, muy complicada la situación, a pesar de lo que nos quieran vender, y esto lo digo con conocimiento de causa, nos quieren vender una realidad fuera de la realidad, ¿no? Sí, como en el tema económico, en el de la seguridad, en el de la pandemia, ¿no? Sí, sí, que todo está funcionando bien, que ya se recuperaron empleos cuando, pues, se perdieron casi un millón doscientos mil, el presidente nada más habla de un millón, pero bueno, ya se recuperaron noventa mil de ese millón, ¿y dónde están los dos millones que dijo que iba a crear nuevos? Sí, sí, sí. Una serie de situaciones que no es estar en contra, que no es estar hablando mal, que no es no creer en la corte de transformación o ser conservador, sino son realidades que nos están pegando, nos están afectando. Exactamente. Pero bueno, pues se dejan de lado con la simpleza de que, pues, se va a acabar la corrupción, la impunidad y la desigualdad, lo cual yo veo muy complicado. Así es, Ricardo, sí, me llamó la atención cómo puede subrayar, afirmar que lo peor de la crisis económica ya pasó, dijo hace unos momentos, fíjate, cuando apenas estamos viendo la punta del iceberg de lo que vendrá el año próximo, ya dicho por el propio secretario de Hacienda, que realmente el panorama es muy complicado por delante, y ante las críticas por no realizar, dice un rescate elitista, que hemos dicho, pues no se trataba de un rescate elitista, se trataba de preservar las fuentes de empleo, destacó los apoyos a las familias, adultos, mayores, estudiantes, a los ninis, o sea, sus programas asistenciales electorales, entonces, eso es lo preponderante, y no hacer planes contracíclicos y de rescate a quienes son los que dan el dinero para esos programas asistencialistas, Ricardo. Lo malo es cuando, cuando se acaben, ¿no?, cuando se acaben y cuando zozobren muchos de esos grandes contribuyentes que están financiando justamente esos programas, entonces sí estaremos en problemas, Houston. Ah, sí, sí, es muy agradable. Espero que poco a poco la gente vaya viendo esta situación, que no esté en contra el presidente, sino exigila al presidente, que tome medidas diferentes, no son rescates, no es rescatar a los ricos para dárselo a los pobres, no se trata de eso, efectivamente son acciones contracíclicas que se deben de dar, que se deben de buscar y orientar hacia una mejor distribución de la riqueza, evitar la desigualdad, pero lo único que está haciendo es, y yo lo dije desde hace mucho tiempo, bueno, yo y mucha gente, o sea, no es invento mío, por supuesto, está administrando la pobreza, o sea, está haciendo que los pobres, pues, se mantengan pobres e inclusive que crezcan más de tan número de pobres. Es lo único que está haciendo, claro, la visión que tiene él, no la receta todos los días, diciendo que vamos bien, bien y bien, y que no va a cambiar, y lo acabo de decir nuevamente, en el tema que nos ocupa, pues no, no va a haber seguramente ningún cambio, por lo menos el año que entra, ¿no?, en la situación del presupuesto, pues no, no, no importa, entonces, mientras haya dinero para distribuirle a los pobres, nada más, para que sigan siendo pobres, que eso es lo que la gente no ve, se distribuye el dinero que tiene el gobierno, nada más para mantener a los pobres, para que no vayan a miserables, nada más pobres, entonces es muy lamentable, no le veo salida, por lo menos en la parte ambiental. Bueno, pues, de la parte ambiental pasamos prácticamente a analizar, aunque sea de grosso modo, pues gran parte del segundo informe, me creo Ricardo, que nos has ayudado aquí a desmenuzar, lo cual te agradecemos enormemente, y sí, con respecto a la renuncia, nada más del secretario Toledo, pues decir que, aunque se diga que no tuvo relación a esos trascendidos de las críticas que realizó, habíamos señalado aquí que mucho de lo que él dijo, ya no lo sabías tú aquí anticipado, que realmente, pues, la 4T no tenía el menor interés en el tema, y fue prácticamente y tácitamente lo que dejó entrever el hoy exsecretario de Medio Ambiente, querido Ricardo. Así es, pues, ojalá y le vaya bien, que acuere la salud y que, pues, de alguna manera siga participando, yo creo que ahora sí de manera libre, con críticas hacia los diferentes proyectos, como el Tren Maya, que lo mucho lo ha criticado y que pide la participación de las comunidades, pues que siga en ese tenor, y, pues, quien venga, poderle seguir exigiendo, que permita exigirle que trabaje en pro del Medio Ambiente, ojalá así sea. Ojalá, mi Richard, pues, como siempre, agradecerte y, pues, desde luego, esperar que, como tú dices, las cosas, pues, se merecen, con al menos un poquito, ¿no?, con un poquito que se merecen, ya es ganancia. Cualquier avance es ganancia en estos tiempos. Te mandamos un abrazo, querido Ricardo. Igualmente, como lo dije a mi tocayo, que tengamos un muy buen inicio del mes y la torreta del año. Gracias. Así es, queridos Ricardo, gracias por estas participaciones. Vamos a hacer una pausa, queridos amigos. Continuamos, aquí en Dicyuntiva TV.